Hola bien amigos como están bienvenidos al canal Subiendo con Amigas Pues así como están viendo hoy vamos a trabajar en la solenopsis Vean qué suciedad la verdad desde hace días he estado por realizar esto porque la verdad esas solenopsis se me han salido de control así voy a decirlo no me importa que que muchas personas digan pero no que tenía experiencia aquí que si las cosas como son se me han salido de control me han hecho un desastre en el forrajeo la verdad es que voy a quitar el foam ese foam el foam y eso naranja que ven ahí lo voy a quitar porque la verdad cada rato lo pasan rompiendo lo ensucian se me hacen hongos entonces no no aquí mejor quitarlo así que como están viendo voy a bloquear la parte del hormiguero para que dejen de salir y ahí tengo una taza de vidrio con aceite mineral alrededor de antifugas para que no se no se me vayan y pues aquí un poquito de cámara rápida porque duré bastante duré como media hora o más en este en este hormiguero en esta limpieza ahí como están viendo me picaron una cantidad increíble de hormigas no maté casi que se los puedo asegurar no maté ni una la idea mía es pues si me pican pues que me piquen pero yo no voy a matar ni una al final todas ellas me han costado son obreras y son muchísimos pero como me han costado que salgan adelante así que todas valen aquí yo no dejé ninguna fuera como ven ahí puse eso blanco para poderlas ver y cada vez que se me salió una que se me caía la juntaba porque no quería que se me fuera además de que no quiero que anden por ahí picándome ya después si ustedes supieran ahí como ven se me subieron muchísimas en las manos me picaron una cantidad exagerada de hormigas recuerden que son solenopsis que tienen aguijón su familia mirmecinae tienen aguijón tienen un veneno que se llama solenopsis de ahí viene su nombre por lo tanto el dolor como que pica y es como un ardor por eso le llaman no estoy seguro si a todas o solo la geminata como les menciona en otros vídeos le llaman hormigas de juego pero a la solenopsis como tal algunas personas dicen que son hormigas de fuego y pues arde bastante esa picadura les puedo decir que me han picado incluso las hace poco me picó una neoponer en el cuello andaba haciendo unas fotografías macro en una montaña me cayó una una sub familia ponerinae con aguijón bastante grande me pico en el cuello y la verdad la picadura de ella me duró unos pocos minutos ya pero la de la solenopsis al día siguiente todavía sentía que me picaba la mano no era como un ardor porque ya el ardor se había ido pero era una picazón fea y pues como vieron el vídeo anterior incluso si no lo han visto pues aquí se lo dejo la limpieza que hice en mis acromirmex coronatus donde me picaron muchas y eso no fue nada realmente las acromirmex lo que hacen es como que como que muerden no es nada comparado a las solenopsis que realmente ellas pican se siente el aguijón es que hay que hay que sentir el aguijón de una solenopsis como arde y como se siente esa picazón fea después de que ya pasa el ardor luego aquí pues seguí con la limpieza la idea era sacar todas las hormigas para que ninguna muriera ya hay la limpieza con una toalla húmeda y todo había que limpiar todo lo que se podía obviamente no iba a quedar como como si fuera nuevo porque es mucho lo que han ensuciado ellas pero había que hacer lo mejor que se puede porque el forrajeo estaba muy sucio y ahí va sacando poco a poco que van a todavía algunas más que todo metidas en este huequito que ven acá ahí señala con flechita esa parte ahí meten incluso larvas y pupas que no me gusta la verdad porque porque de vez en cuando yo desecho insectos semi vivos y se meten ahí se hace un desastre así que más adelante lo voy a sellar ya van a ver pues este vídeo va a quedar un poquito más largo por varias razones como están viendo la limpieza que les hice a ellas aprovecho para mencionarles que como el como el 60% o más de las personas no están suscritas al canal así que pues los invito a suscribirse si eres de los que ya han visto más de un vídeo y sigan acá viendo vídeos suscríbanse no cuesta nada me ayudan a subir el canal ya ya estamos muy próximos a los 700 casi bueno estamos empezando los 600 pero la idea es que a fin de año lleguemos a los 700 se lo superemos así que ayúdenme a superar esos 700 suscriptores aquí con Gertrudis pegando la palmerita que pues hace varias funciones quizás muchos digan que es simplemente un adorno pero no a mí me gusta ponerles algo porque si les dejamos el forrajeo liso ellas solamente van a andar por el suelo si les ponemos algo por ejemplo una palmera ellas van a tener una opción más donde caminar y así lo veo yo no sé me gusta pensar como que entre más ellas caminen mejor van a estar y ahora están viendo aquí mismo que voy a taparles la entrada que les dije anteriormente y la voy a tapar con silicón el silicón a mí me ha sido muy útil lo recomiendo completamente para las personas que les gusta modificar o incluso hacer hormigueros caseros ese silicón pues seca rápido no es tóxico lo podemos poner y quitar en cualquier momento es bastante sencillo y como lo ven utilizamos cosas que tenemos todos en nuestra casa una cuchara no es mucha la ciencia simplemente lo utilizo para que el silicón se expanda y se pegue mejor y como es de metal pues el silicón no pega en ella así que es súper sencillo quitarlo y ahora ya una vez que tenemos toda la limpieza la idea es ponerle aceite mineral para que funcione antifugas esos antifugas que yo uso así cuando las estamos devolviendo al borrajeo no se me salgan y como ven ahí una a una casi las voy devolviendo quise tomarlo con mucha calma porque primero no quiero devolver suciedad luego no quiero lastimarlas ahí pasé muchos mayors pasé muchas horeras que como les dije anteriormente me han costado que esta colonia esté así así que yo no me voy a arriesgar a hacer algo por hacerlo rápido a que se me vayan a morir las hormigas no estoy completamente en contra de la gente que hace como experimentos para para ver si se si algo les pasa a las hormigas o por ejemplo si algún animal las mata yo en todo lo que pueda a los animales los mato los vieron completamente en la cabeza algunas veces si me ha pasado que por ejemplo una cucaracha empieza como a morder pero pero no es como que les eche una viva simplemente para verlas como se matan entre ellas o un grillo por ejemplo un grillo nunca se le echaría vivo porque sé que el grillo las va a despedazar las va a cortar ahí como ven me están picando muchísimas e igual hay que aguantarnos no hay problema al final la mano mía se cura al día siguiente si yo las mato a ellas no sé ya no voy a recuperar esa orera que mate así que con toda tranquilidad vamos a cambiarlos a limpiar y una vez que ya está todo listo pues el objetivo del vídeo más que todo y es la expansión como ven son muchas ahí tienen una cámara medio libre pero muchas personas ya experimentadas dicen que por ejemplo como al 75% podemos expandirles el hormiguero para que ella se motilla más así creciendo y aquí como ven tienen mucho más del 75% ya ocupado así que pues será tiempo de abrirlo esto hay que hacerlo rápido porque pues no quería que se me saliera ahí de nuevo el silicón como les menciono yo lo utilizo mucho eso básicamente es porque las adenopsis tienen muchos tamaños en la casta de obreras hay muchos tamaños y hay unas muy pequeñitas así que hay que sellar todo lo que se pueda para que no se salgan yo al hormiguero les hice unos huequitos como están viendo ahí para que respiren mejor eso los hice con una broca muy pequeñita como de no sé menos de un milímetro o menos de medio milímetro no sé no recuerdo las medidas exactamente pero si es una broca muy pequeñita que se las puse a la Dremel y le hice huecos en las cámaras como ven ya pueden pasar ahí tenían un poquito de suciedad y pues no importa ahí ellas siempre van a tener suciedad adentro en cuanto pueda las van a sacar como ven están muy apretadas ya tienen muchísima porole ahí ven la reina esa es la responsable de toda esta colonia tan grande en unas pequeñas tomas para que ustedes vean como están justo aquí de apretadas es cierto que a ellas les gusta mucho estar así pero bueno hay que darles un poquito de espacio al final es una colonia ya relativamente grande no hay problema que les demos un poquito más de espacio ellas no van a sufrir ya más de a menos de que las pasemos en un lugar muy amplio de agorafobia porque realmente es una colonia que está creciendo muchísimo y hay muchas obreras que se pueden acompañar y aquí ya están viendo ojo esto es una semana después quise hacerlo una semana después grabar esta pequeña toma para que ustedes vean como han han ocupado esas cámaras un poco una con basura otras con larvas que pues parece que les gustó bastante y pasaron todas las larvas ahí y pues nada más que decirles este era el video que les quería mostrar gracias por participar en instagram a los que votaron ahí para que hiciéramos este video suscríbanse si no lo están ya saben y hasta luego